¿Qué es el papel de la extensión universitaria de la Universidad Pública? Yo creo que tanto aquí en Argentina como en toda América Latina, el papel que puede jugar la extensión universitaria de la Universidad Pública es esencial y fundamental por varias razones. Primero, porque la universidad está siendo cuestionada en su sentido más fundamental, que es el servicio que tiene que dar para la construcción de espacios democráticos en los países. O sea, hay un rol fundamental que se genera desde las universidades, pero sobre todo del vínculo que va a tener la producción de conocimiento, no solamente al interior de las aulas, sino la producción de conocimiento con los actores sociales, de tal manera que la problemática que vivimos en nuestros países sea apropiada por la gente, la gente tenga mayor conciencia, tenga mayor capacidad también de intervención en la realidad. Los proyectos de extensión universitaria se dicen muchas veces que son una pata esencial de las tres patas que tiene la universidad con investigación y docencia, pero muchas veces es una especie como de pata coja, porque no se le da los recursos suficientes o incluso hasta se piensa que no es tan importante. Hasta se podría decir, como en algunos países hemos escuchado, que es un apéndice de la universidad. Claro, un apéndice se puede quitar y no pasa nada. Nosotros pensamos que por el contrario, si usáramos esa imagen, tendríamos que decir que la extensión es el corazón, es de donde se bombea a partir del vínculo con las organizaciones, sectores sociales, los temas para la investigación, donde se pone en juego el papel de la docencia, el vínculo entre estudiantes y alumnos, profesores, docentes, investigadores, investigadoras, precisamente porque toca los problemas centrales que se viven en la sociedad. En este sentido, si queremos tener un corazón sano, tenemos que cuidarlo, ¿verdad?, debemos evitar de que se enferme y tenemos que más bien tener los recursos suficientes para que tenga la fuerza de bombeo. ¿Qué quiere decir esto? Que se puede estar presente en muchos lugares, que se pueda producir y difundir lo que se realiza, que muchas veces no se conoce suficientemente. Y uno de los aspectos que estamos viendo en este curso, que es que se sistematicen las experiencias de extensión, que son muchas y son muy ricas, pero que a veces se quedan en la práctica, en la acción de lo que se realiza, pero no se recogen de forma crítica. Entonces, esta especialización en extensión tiene un componente que es sistematizar las experiencias, precisamente para contribuir a enriquecer las propuestas de extensión, tanto en la Universidad de La Plata, como yo creo que también en todo el resto de América Latina y el Caribe. Siempre multidisciplinaria, interdisciplinaria y también transdisciplinaria, porque hay aspectos centrales que atraviesan nuestras realidades que tienen que ver con toda la disciplina. Y el problema es que la realidad no es disciplinada, y lo que hay que entenderla precisamente es en su variedad y en su diversidad.